Estamos con Ulises, Diana y Laura que van a proceder al sorteo de los numeritos que se han vendido para José María Videla que como sabemos toda la comunidad lo está ayudando en esta difícil situación. Bueno, nosotros para empezar queríamos agradecer a toda la gente que nos ha ayudado. Queremos agradecer al hombre que donó Lechón, que es Miguel Aguilar, que fue quien nos donó y también tuvo un poquito la iniciativa para hacer algo, para ayudarlo a mi tío. Queremos agradecer a los de Hortel y también que han ayudado con la Nasta porque lo estamos trasladando nosotros a él y bueno, a toda la gente que ha colaborado con el tema de vender, porque hubo mucha gente que se movió también. Todos los negocios que hemos podido agarrar y llevarles para que ellos también puedan vender en sus negocios y bueno, han accedido y bueno, y han comprado también, así que nos realegramos por todo lo que han hecho. También mucha gente que se acercó a donarle mercadería, carne, que hoy para ellos es una ayuda más. Y bueno, como todos sabemos, él se sustentaba de lo que él vendía en la calle. Hoy, por desgracia, no puede estar vendiendo eso. Y bueno, agradecer a todos los que nos han podido ayudar. Bueno, vamos a proceder entonces a sacar el numerito. Ulises va a ser el encargado entonces de sacar el numerito de aquel que gane este lechón. Vamos a recordarle a la gente qué es lo que se sortea. Sí, se sortea un lechón. Ya cuando se haga el sorteo nos vamos a estar comunicando con la persona si lo quieren asado o se lo llevamos crudo para que lo puedan frisar y a su disposición, que puedan disfrutar del premio. Bueno, vamos a ver quién. Este es el numerito que ha salido, 127. Lo ha ganado Lucas Retamar. Un cliente. Un cliente que nos ha ayudado mucho. Así que bueno, se lo llamará por teléfono, le vamos a comunicar que se ha llevado el premio. Lo felicitamos y que haya sido para la bendición, que lo disfrute con su familia. Bueno, también queríamos hacer un pequeño descargo. Nosotros, sobre todas las cosas, por la atención en el hospital. Yo sé que hoy es mucho problema con el tema del COVID, que es una enfermedad que nos ha tocado a todos, ¿no es cierto? Pero también el cáncer nos discrimina. Pedirles un poquito más de amor. Yo creo que los médicos, enfermeros, tanto como todos los que están ahí, los entendemos por los horarios que hacen, por todo lo que hacen, pero me parece que se han estudiado para eso, que ellos en su mente ya tenían el... O sea, que iban a tratar con gente enferma, ¿me entendés? Entonces, lo que a mí más me molesta... Bueno, ayer yo estuve... Arrancamos a las 4 de la mañana. Yo lo traslado a mi tío. Ayer estuvo con mucho dolor. Y en el transcurso del tiempo, llegamos, le comento al oncólogo, en todo momento el hombre deja mucho que desear. Yo digo, no sé si tiene algún problema con las mujeres. Me ha tratado todo el tiempo... No mal, pero bueno, uno se da cuenta cuando le hablan mal. Y bueno, se fue. Me dijo que lo iba a internar por el dolor que él tenía. Y que lo íbamos a poder trasladar igual. Porque él tiene que hacer sí o sí los rayos. Porque de juni me dijeron que él venía muy bien con el tema de los rayos. Y bueno, cuando llego acá, le comento la situación. Y bueno, me dice, antes de que se fuera, lo llama a mi papá y le dije que viniera, porque no aguantaba más la situación de lo que estaba pasando. Y mi papá le tuvo que decir que era el hijo. Que fue algo muy triste, porque no tenemos por qué mentir. Y al hombre le cambió la cara. Le cambió la cara completamente. Lo dejé que hablara, hablamos bien. Me comunicó con lo que iba a pasar. Me dijo que yo lo iba a poder trasladar igual, que él ya había dejado todo arreglado. Y bueno, nos trató bien. Y yo cuando él se va, yo le dije, papi, él a mí no me trata así. Le digo, cuando él te vio, cambia la cara. Le digo, ¿qué? Porque soy mujer. Le digo, me van a venir a tratar mal. Y bueno, en ese transcurso, bajo por guardia. Él se estaba haciendo la quimioterapia acá. Y bueno, resulta que la doctora que fui a ver que estaba en guardia no tenía ni una idea. Me mandan arriba, tampoco las enfermeras. Te hablan todos mal. Y entonces agarré yo. Y bueno, de ahí me mandaron a hablar con Torres Traba, que agradezco muchísimo. Que es el único que no me quejo, porque creo que se pone en el lugar del paciente. Y me solucionó todos los problemas. Era un segundo nada más. A uno de los ambulancieros, que también me guió por todo el hospital, llevándome a donde tenía que ir. Que me trató muy bien. Pero después de enfermeras, a doctores, que nos están tratando y convivimos día a día, que soy yo la que lo acompaña todos los días a él al hospital, dejan mucho que desear. Y me encantaría decirles que se pongan en el lugar de uno que tanto el cáncer como el COVID no discrimina a ninguna clase social, que lamentablemente le puede tocar. Ojalá nunca les toque, pero en este momento que estamos pasando esta situación, hay que ponerse en el lugar del que está enfermo y tratarlo con más amor. Que si las cosas se hicieran con más amor, me parece que responderíamos todo mejor. Como yo le decía a mi papá, le digo, tengo que ir a gritar a todos, a mantoñar a todos, porque si yo no soy así, para que la gente te trate bien, para que se hagan cargo de lo que tienen que hacer. Bueno, y con el tema de la municipalidad, le dan solo el 20% de nafta, que por eso tuvimos que hacer la rifa. Él tiene para viajar otro mes más. Así que, bueno, el que quiera ayudar, la plata también va a estar usada para eso, para sus necesidades. Porque no sabemos en qué va a terminar esto. Esto justamente queremos saber, ¿no? También cómo está él en este momento. Y bueno, cuáles son las necesidades que está sufriendo en este momento, que necesita tal vez de la solidaridad de toda la comunidad. Sí, más que nada, agradecer a los de Orteli, ahí en la calle Buenos Aires, que ellos le donaron nafta, y bueno, que el que quiera ayudar, bienvenido sea, porque también está mi tía, que la tenemos allá, ella no puede caminar. Bueno, pero es más que nada eso, para poder trasladarlo, porque, bueno, tampoco supuestamente hay ambulancia, nos tomamos el trabajito de poder llevarlo, y damos gracias a Dios que tenemos un vehículo donde poder trasladarlo, para que él, más que nada, también esté cómodo, y esté con su familia, porque también había una opción de que él esté allá, pero hay que estar en la mente de un enfermo de cáncer, y me parece que no es muy alentador mandarlo allá y estar solo. Otra cosa importante, quisiera que nos digas, ¿dónde vive él? O si no se puede, un número de teléfono, por lo menos, para que si alguien quiere acercarse, así sea una bolsita de mercadería, o alguna cosa, pueda hacerlo. Bueno, sí, él vive en el barrio Retiro, en Guatemala, 326, más o menos por esa, sí, es 326, y bueno, si quiere alguien colaborar, le dejo mi número de teléfono, 47 59 80, o el de papi. 45 56 39. Bueno, el que quiera colaborar, bienvenido sea, le damos gracias a todos, sabemos que tenemos un Dios grande, y que les va a devolver a todos los que pusieron un granito de arena al doble. Así que damos muchísimas gracias a todos los que pudieron ayudar.